Pero hay un truco, un truco que es un poco así casero, pero sirve para conocer la velocidad del viento rápidamente. Es decir, nosotros podemos tener mecanismos, instrumentos, sí, podemos consultar, pero hay un truco muy rápido para conocer la dirección del viento, que es lo que nos interesa aquí, que es con nuestras orejitas, con las orejas. En el momento en el que estamos volando, empezamos a escuchar el viento. Si escuchamos más el viento de una oreja que de otra, tenemos que ir girando la cabeza hasta que lo escuchamos con las dos orejas de la misma intensidad. Entonces, eso significará que el viento viene en esa dirección, hacia nosotros. O al revés, si es al revés, vamos girando hasta que nos demos la vuelta y diremos, es verdad, en esta dirección. Entonces, eso nos va a ayudar a que, teniendo viento, sepamos si es peligroso o no es peligroso. Y un ejemplo es, una vez que me pasó a mí, que estaba volando hacia el mar y hacía bastante viento. Y entonces, miré el viento y venía hacia nosotros, es decir, del mar hacia la tierra. Y eso me tranquilizó. Porque dije, jolín, en caso de vuelta a casa, incluso va a tener viento de cola que le va a ayudar. Y mucha gente dice, ostras, ¿dónde vas? ¿Qué hace viento? Digo, sí, sí, pero fíjate que viene hacia nosotros. Lo peligrosísimo sería que fuera al revés. Eso sería motivo para no hacer la operación directamente. Aunque no sea un viento muy fuerte, sería motivo para no hacer la operación, o por lo menos, hacerla hasta un 50% de batería. Y a partir del 50% ya, a cernizar. Eso sería la operación.